El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este domingo 8 de mayo que como en 1945 la victoria será nuestra, estableciendo numerosas comparaciones entre la Segunda Guerra Mundial y el conflicto de Ucrania, con ocasión del aniversario número 77 de la derrota de la Alemania nazi. Hoy nuestros soldados, como sus antepasados, luchan hombro a hombro por la liberación de su patria de la inundancia nazi, con la confianza de que como en 1945 la victoria será nuestra, dijo Putin en víspera de la conmemoración de la fecha, el 8 de mayo. Hoy el bien común es impedir el resurgimiento del nazismo, que tanto sufrimiento causó a los pueblos de los distintos países, añadió Putin, quien deseó que las nuevas generaciones sean dignas de la memoria de sus padres y abuelos. También hizo numerosas referencias no solo a los soldados, sino también a los civiles del frente interno, que aplastaron al nazismo a costa de innumerables sacrificios. En tanto, mañana Rusia va a conmemorar con un desfile militar la victoria contra la Alemania nazi. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!